Música Anímese a dar a conocer cualquier evento relacionado con el sector agropecuario a través del espacio más importante del canal TV Agro. Hacerlo es muy fácil y usted tiene la garantía de llegar a más de 60 mil personas vinculadas al quehacer rural en el país. La forma ideal de dar a conocer ferias, foros, congresos es a través de la televisión. Por esta razón TV Agro, la mejor vitrina ganadera, lo invita a promover su evento agropecuario en vivo y en directo todos los días de 6 de la tarde a 7 de la noche en el canal TV Agro a través de la emisión del programa de venta de ganado. En TV Agro usted cuenta con una audiencia de más de 60 mil ganaderos, por eso hoy estamos invitando a los organizadores de ferias a nivel nacional para que pauten con nosotros y extiendan de esta manera su invitación a este selecto grupo de ganaderos. Atrévase a llevar este evento a otro nivel de la mano de los que saben, aquí en TV GAN. Es importante señalar que entre las ventajas de pautar con TV GAN está el hecho de que TV Agro es el único canal especializado en la producción y emisión de programas dirigidos al sector agropecuario. Contesto Ganadero Una visión rural de la realidad colombiana Sonido Gracias.